Estás escuchando Podcast Pares. Fidel, mire, el tema que tenemos en el Cauca es que hay tres guerras, hay una disputa en el norte muy dura, entre esas la de Goberto Ramos de la disidencia de las FARC, pero hay un grupo que llaman los pelusos, el EPL, y hay otros dos grupos de narcotraficantes ahí. Por tanto, en esa zona por lo menos quedan seis o siete meses más de disputa. Otra al sur, que es lo que pasó en Argelia-Cauca con la masacre de hace unos diez días, disputa de cuatro grupos, y otra en el Pacífico colombiano. Entonces, Cauca se está desangrando en un posconflicto que nosotros lo llamamos como un empate técnico negativo. Ninguno de los grupos que hay es lo suficientemente fuerte para cooptar al resto, todos están igual de débiles o igual de fuertes, y cuando esos escenarios se dan, la emprenden contra la población civil para ganarse sus lealtades a punta de violencia, y por eso la cantidad de masacres. Así como el Cauca, como en el norte del Cauca, tenemos otras cinco subregiones que están igual, en una situación muy parecida. De acuerdo a todo esto, sin duda, el combustible de narcotráfico. Es uno, pero no es el único. De hecho, lo más delicado en este momento que tenemos en varias regiones es la minería ilegal. El precio del oro está en un boom impresionante. Pasamos de 1.200 dólares la onza a 1.800 dólares. Esto va a ser una tragedia ambiental, y particularmente el norte del Cauca va a ser eso, porque ahí en esa zona del norte del Cauca hay cultivos de marihuana, pero no hay cultivos de coca, o es muy bajo lo que hay. Es más al sur. Entonces, esto es más que el narcotráfico. El narcotráfico es un combustible, pero no es el único. De acuerdo. Ariel, ¿por qué esa ausencia de Estado? Entiendo, hay también presencia de la fuerza pública, policía, ejército, muchos resguardos. Es una zona compleja de entender. Sí, le respondo con un ejemplo. Allá en esa zona fue donde yo hice la entrevista con la disidencia de las FARC, esa entrevista que salió hace 20 días. Recorrí todas las montañas de Occidente, pasé la Panamericana dos veces y no me encontré con un solo retén. Si bien hay una presencia militar muy grande, están encerrados en los batallones y en los contingentes militares. Es muy baja la presencia que tenemos en este momento en territorio. Toda esa zona de Toribío, Caldono, Caloto, ahí no hay prácticamente ejército. No olvidemos que allá le dispararon a Feliciano Valencia en la zona de Toribío. Por el otro lado, lo que más es Suárez, etcétera, es exactamente lo mismo. Sobre el papel hay mucho militar, pero están encerrados en los cantones y batallones. Es muy baja la presencia afuera. De acuerdo. ¿Qué respuesta debe haber por parte del gobierno y también otro ítem, la implementación de los acuerdos en esa región? Fidel, mire, ya no hay soluciones milagrosas. Hay unos 130 municipios que están en una disputa de este empate técnico negativo y cosas milagrosas no va a haber. Lo que nosotros le hemos pedido al gobierno es que se prepare para el otro año, porque el otro año, que es un año preelectoral, va a ser muy violento. Por el tema de minería ilegal, por los temas de narcotráfico, por ser año preelectoral, por los temas de implementación de acuerdos, los líderes ambientales los van a seguir asesinando. Entonces hay que hacer un plan de contingencia en cinco o seis departamentos y pedirle al gobierno que intentemos implementar sobre todo el Plan Nacional Integral de Substitución de Cultivos. Es muy urgente porque como se desfalleció en ese esfuerzo, por eso otra vez las zonas están llenas de cultivos de hoja de coca. Pero hay que prepararnos para el 2021 y prepararnos significa tener unos planes de contingencia. El 2021 va a ser igual de violento al 2020 o más, creería yo. Bueno, pues Ariel Ávila, gracias por compartir estos minutos aquí en Caracol Radio para que todos los oyentes puedan entender qué pasa en el Cauca y en general en bastas regiones del Pacífico Colombiano. Ariel, buen domingo, buena tarde. Un abrazo, Fidel, y un saludo a todos los de Caracol Radio. Muy amables. Estás escuchando Podcast Pares.